Hola, buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias por estar aquí hoy, que es verano, que son unas horas, hay fútbol también, en fin. Y también quiero dar las gracias a López Marilón y Pai Pai, por esta oportunidad que nos dan de poder comentar lo que hacemos aquí. Y bueno, me presento, soy... ¿Santino Cuetra? Y vengo de aquí del Instituto de Ciencias Marina de Andalucía, un centro que pertenece al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en el que nos dedicamos, el nombre indica, pues, a hacer investigación sobre temas relacionados con el MED. En toda España el Consejo tiene otros centros, los hay en Barcelona, en Blanda, en Vigo y en Mallorca. Este es el U que hay, digamos, en Andalucía. Bueno, aquí tenéis una vista de unos cuantos trabajamos allá, y trabajamos en distintos campos, desde la genética, a la sonografía, ecotopsicología, y también aquicultura. Bueno, en mi caso, en nuestro grupo nos dedicamos a estudios macroinvertebrados y marinos, y, bueno, en especial, donde están interés en los crustáceos. Y vamos a donde le da falta para cogerlos, ¿no? Aquí estamos cogiendo los que lleven dentro de unos tubos de talasínido. Esto es en Nicaragua. Hay sitios menos glamorosos donde cogerlos, ¿no? Otras veces en plan Persebeiro. También nos montamos en barco para ir a buscarlos a otros sitios, o sea, que son de especies más profundas. O los cogemos en barco para capturar ejemplares que están o bien en la capa de agua o que son sulfaselervarias. Bueno, y como es el tipo, digamos, uno de los principales es estudiar estos cangrejos, ¿no?, de capos. Y hoy, de lo que venimos, o lo que venimos un poco, es el título de la charla, era hablar de playas. Bueno, pues tenemos playas como esta, ¿no? La playa, esta es Doñanes, en el marero, hasta que se quita. Tenemos otras que ya se ven un poco ahí de roca, esto de aquí es la zona del Chaco. Y hay otras que son con muchas más rocas, ¿no? Una zona que es una zona intermareal con mucha roca. Y, bueno, tampoco me gustan muchos monólogos, me gusta la participación, entonces os hago como una pequeña encuesta hacia mano alzada y me gustaría que me dijerais si preferís estos tipos de playas, que levante la mano que les gusten más este tipo de playas, a ver, por favor. Vale. Y que les gusten más este tipo de playas. Vale. Normalmente suelo ocurrir al revés, casi nadie le gusta, todo el mundo prefiere la playa para desear cada arenita y pocos quieren la de roca. Pero, bueno, hoy lo que venimos a hablar es de roca, entonces vamos a hablar de las que más nos gustan a nosotros, que son las que trabajamos, que son las de las rocas intermareales. Bueno, pues, lo que ven a contar más o menos hoy son resultados de un trabajo en el que hemos estado haciendo los últimos años, trabajando en la zona intermareal. También hemos estado comparando, en el trabajo reciente o último, hemos comparado dos zonas de playas. Una, son unas playas que, no obstante, en verano, los turistas, también los mariscadores. Y otra, que es la playa de Torregorda, que es una zona que es militar, en el centro de ensayo de Torregorda, donde está totalmente prohibido el paso a cualquier tipo de personas. O sea, algo con permiso. Agradecer también al Ministerio de Defensa y al centro de ensayo, el que nos permitieran acceder a esa zona, que ha sido muy interesante para, pues, este estudio, digamos, compartir. Y bueno, vamos a ver un poco vuestro conocimiento, aunque sea así en gran escala. Pero bueno, con la gente que se ha estado por aquí, se que es bastante difícil de conocer. Pero bueno, me imagino que conocéis esto. Pepinos de mar. Os carajos de mar. El nuevo Curio. También conoceréis las estrellas. Esto es una especie que se puede encontrar en la zona intermareal de aquí, de la zona de Cádiz. Los erizos. Un mejillón. Camarones. Y otras. Pero hay otras especies, perdón, antes que nada. Esos de los que se conocéis. Seguro que los conocéis las caracolas. Pero una pregunta que os hago es a ver si me podéis decir como cuántas creéis que hay diferentes. Cuántas especies diferentes creéis que puede haber de gastelópodos en la zona de Cádiz. Una cifra. 500. 500. Pues eso ya es tropical, ¿eh? Algo menos, algo menos, venga. Veinte. 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 Ahí se ha aproximado más. Esos son. Ahí la coma de 30. Vale. O sea que si vais cualquier día a la Caleta o el chat o por ahí. A poco que miréis cinco o seis. Seguro, seguro que rápido encontraréis distintos. Y ponéis un grupo que es el que yo trabajo. Cuántos cangrejos distintos creéis que hay aquí, ¿eh? Estoy hablando de la zona de Cádiz. Ahí la caleta, el chat. A ver, ¿un numerito? ¿15? ¿15? Un poco más. Bueno, tenemos 24 especies. Y realmente podemos hablar de 25 o 26 porque estamos describiendo dos especies nuevas ahora. O sea que vamos a aumentar. Bueno, estas no son especies distintas. Esto que veis aquí es una misma especie. Lo que ocurre es que tiene distintos tipos de color. Y siendo la misma especie, pues, puede parecer distinta al que no lo conozca. Esta especie se saltó por esa que yo. Llaman cangrejos zapateros. Se colecta mucho porque se usa para la cebo de pesca. Y ahora lo que propongo es que si sois capaces de encontrármelos por ahí. Yo sé. Abajo, aquí han dicho abajo. Ahí está uno. Sería este tipo. El de la rodita blanca. ¿Sabéis qué tenemos ahí? Y el que es más complicado. A ver quién encuentra la rodita extra de arriba. Como si fuera un reloj. ¿A qué hora? A la izquierda arriba. A la izquierda arriba. Ahí está. Ahí lo tenéis. Bueno, os he mostrado las peces que son las abundantes, las más conocidas. Pero hay otras que son menos frecuentes. Aunque te digo, pues, la gente que ha secado por aquí hoy también las conocéis, ¿no? Por ejemplo, tenemos gusanos, tipo poliquetos, que tienen la parte bucal con esta adaptación que le permite capturar partículas en el agua. Tenemos trinoideos por aquí. No son tan abundantes ni tan frecuentes, pero se pueden colectar. Los trinoideos son como una especie de... Son equinodermos. Están relacionados con las esquinas y demás. Solo que tienen como si fueran plumas en los corazones. La apelicia. Se nos ve como oliebre de mar. No es que sea suavita normalmente. La saliente en mareas rocosa, pero de vez en cuando las mareas las deja por ahí. De hecho, nosotros las hemos colectado. Y otras son... Realmente, bueno, abundantes sí que existen. Aquí en la zona de Calia hay varias especies. Un dibranquio. Pero son más pequeñitos y de eso cuesta más trabajo identificarlos y ver los recomendados. Esto lo pongo como ejemplo de otras especies que están en la zona intermedia rocosa, pero que no suelen ser tan conocidas. Y entre ellas también tenemos este, que si lo conocéis, ¿no? Esto lo pongo en Romerijo, se vende. Y tiene un buen precio. Estas son fotos de Cali. Son Persever. Son Persever, exacto. Esta foto es de ahí de Torregorda. Esta no, esta de Portugal, pero es para que lo veáis un poco que puede ser mucho más abundante en alguna zona. Característico con la parte esta de la unión que produce alimento. También en la zona intermedia nos podemos encontrar pulpo. No solo como en este caso que lo encontramos nadando en una poza, sino que también cuando vamos a este caso lo podéis levantar una piedra que lo encuentra debajo. Este también lo encontramos en Torregorda. Y también hay peces en la zona intermarea. Y como digo, tampoco están, o únicamente no están en las pozas, que donde queda agua cuando baja la marea. Aquí lo que podéis ver. Estos son un blenio, que en este caso es blenio pavo, y estos son un gobio. Bueno, son dos especies que son muy comunes en la zona intermarea. Aunque son peces, evidentemente, y nada, gaza mucho tiempo que lo podéis ver posado sobre el fondo. Y una particular que tienen, ya que viven en la zona intermarea, es que pueden aguantar mucho tiempo fuera de la agua. Solamente con la humedad que se les queda abajo de la piedra, entre la arena y la grava, puedes aguantar una marea baja entera prácticamente en cero. Pues como digo, todos tenemos que estar estudiando y comparando las dos playas estas de la zona del Chato y de Torregorda. Y aunque en una zona intermareal se pueden encontrar diferentes hábitats, como serían las pozas intermareales, donde queda un poco de agua donde baja la marea. Hay otras zonas que son estas de acá. Son superficies de planchas de roca donde hay encima piedras. Y un poco, digamos, pues nos hemos dedicado a estudiar eso. Nos hemos dedicado a estudiar piedras, a comparar piedras entre las dos claras. Y ahora vas a contar un poquito de lo que hemos visto. Y lo primero que voy a hacer es otra pregunta. A ver, ¿en qué se parecen roca y moneda? Es así. A ver. Parecido. Y en los colegios dicen que el color es gris, pero no va a cualquier rocosa. Es que es la privativa. Cualquier roca a cualquier moneda. Cualquier piedra rocosa a cualquier moneda. ¿La forma? La forma. Podría ser porque algunas son así redondeadas, ¿no? ¿Alguien más? Es el bien enroscado. Ah, ¿quién lo ha dicho? Muy bien. Pues que tienen dos caras. Esa es la clave, la diferencia. Y es una cuestión importante. Entonces, si os fijáis, la cara que de arriba es la que tiene. Cuando nos acercamos a una de ellas, como esta, en principio por fuera podemos ver solamente eso. Pues una cobertura, una cobertura, o organismo, o partes, o fases de vida de organismo que les molesta o que les puede perjudicar. Entonces, tienen dos caras y bien diferenciadas. Cuando nos acercamos a una de ellas, como esta, en principio por fuera podemos ver solamente eso, una cobertura vegetal. Pero cuando vamos a la vuelta empezamos a ver más cosas. No sé si desde aquí o no. Podéis ver toda esta cantidad de caracolas que hay por acá. Ahora vamos a enfocar desde otro punto de vista. Aquí lo podéis ver. Las caracolas están por aquí. Ahí tenéis también una estrella. Y por aquí veis caracolillos, ¿no? Que serán o gasterópodos vivos, digamos, o ormitaños que ocupan sus caracolas. Y hay algo más que debe llamar mucho la atención por el color que tiene. Y eso ya no sé si sabéis lo que es. ¿A alguien se le ocurre que puede ser? ¿Ah? Voy a dar una pista. A ver si hay una fotito aquí. Ahí tenéis una pista. Son huevos. Es la puesta de un bicho. Todo eso son huevos. ¿Eh? Pues son los huevos de aquí. De las caracolas, ¿no? De esta especie. O sea que cuando veáis este tipo así de roca con estos colores. Y como os digo, eso es importante. Porque estas puestas de huevos, evidentemente, no aguantarían solo. O sea que tienen que estar puestos justamente en la cara de abajo. Vale. También te puedes encontrar estos. Que son puestas de peces. Son huevos de peces. Están ahí pegados en la cara de abajo. Los míos son los peces, así que tampoco puedo decir qué especie es. Pero imagino que estarán relacionados con las que suelen moverse por el interno real. También hay puestas de moluscos. En el caso así será de un vibranquio, de algún bacterólogo. Que pone esta cosa que parece como una telilla, como un volante, ¿no? También se pone. Y también deben estar en las caras que están dando para abajo, evidentemente. ¿Y qué nos encontramos? Pues es esto lo que nos encontramos. Cuando está en la flecha de manilla, podéis ver unas rocas que están como muy claritas, ¿no? Al lado de otras que están verdes. ¿Y qué es lo que pasa? Porque con el tiempo nos encontramos mirando esas rocas de esas playas. Que tanto la cara de arriba como la cara de abajo. Estas son las dos caras de una misma roca. Pues prácticamente son iguales. Es pura piedra y no hay otra cosa. Ni la de arriba tiene algas. Ni la de abajo hay organismos vivos. Está todo muerto. Bueno, la de arriba ahora mismo hay vígaros. Pero bueno, están ahí de paso. Bueno, aquí tenéis uno de los motivos. Llega el verano, ¿no? Desde Semana Santa, empieza gente a ir a la playa. Y hoy, ¿quién no? Yo mismo, ¿eh? Desde chiquitito, pues ahí, ¿no? A las rocas, a darle vuelta a las piedras, a buscar camarones, cangrejos. Uno solo para echarlo al cubito y otro para irse a la casa. Pero ahí, digamos, como un efecto secundario, ¿no? Que es este. Este es el típico caso de mariscadores que van buscando lo suyo. Como unas caracolas o gusanas para pesca. Y entonces levantan todas las piedras, pero las dejan tal y como las voltean, ¿no? Incluso algunos, que esto no están preparada en la foto, esto es así. La encontramos así, que las dejan de canto. Las podéis ver ahí, las piedras de canto. Entonces, se dan casos curiosos. Así es, ¿qué pinta este moja aquí? Bueno, se dan casos curiosos. Y es que, a nivel internacional. De hecho, el nombre de este tipo de piedras lo pusieron los americanos. Y es que, de tanto de la vuelta a la roca, acabas por dejarla sin vegetación, sin cobertura vegetal, ni por arriba ni por abajo. Porque, de daros cuenta, una roca que se voltea, se podría empezar a cubrir luego de altas con la cara contraria. Pero si las vuelves a voltear, o sea, finalmente no acaban, no hagan ningún sitio. Salvo en los bordes de la piedra, porque hay humedad o no da el sol tan directo, y se pueden quedar un poco de vegetación ahí. Y entonces se les conoce como rocas pesas de moja. Y son un indicativo de un estado de una playa en la que ya empieza a ser preocupante el mal uso que se hace del volteo de piedra, ¿no? Este es el resumen, para que nos entendamos. Una playa con una caleta, o la decha. Si te pueden pegarle a vueltas la piedra desde la semana santa hasta septiembre, por la piedra de esta, acabas como un pollasado. O sea, no queda nada más que calentar por los dos lados. Hemos intentado hacer números, cálculos, así aproximados. Y lo mismo, 500 vueltas le pegaron una roca en todo un verano. Después de 500 vueltas y horas expuestas al sol de julio y de agosto, pues lo normal es que allí ya no quede nada, ¿no? Entonces, nos encontramos con este tipo de paisaje, que debe ser todo verdoso, pero ves, todo eso que se ve blanquecino por aquí, blanquecino por allá, son rocas volteadas a las que ya no queda nada. Ni ostras, ni ostras de huevos, ni nada. Entonces, esto lo ponemos en los colegios, dándonos nuestra habla. Creemos que es una imagen bastante que resume bien y rápido, y es que vale que levanten la piedra, porque a nadie se me ocurriría prohibirle que levanten una piedra porque soy el primero que desde que era chico, y con 50 años más de 50 sigo levantándola. Pero bueno, que se puede volver a bajar, que no cueste ningún trabajo, y mantenemos un poco ahí la biodiversidad. Bueno, ahora ya he empezado a contar algunas curiosidades de las que hemos encontrado cuando hemos estado estudiando en esto. Es una pregunta, a ver, ¿a qué vamos a la playa? A bañar, ¿no? No, a jugar, a... Pero también seguro que vamos a esto, ¿no? A tomar el sol. Y bueno, si yo os digo que uno de estos cuatro amigos también toma el sol, a ver, ¿quién creéis que toma el sol? El cangrejo. El cangrejo. He escuchado, cangrejo, anemona... El que dice el cangrejo hay dos cangrejos. ¿Qué tipo de cangrejo? El moro. El moro. Bueno, pues... El que toma el sol es... El ermiteño. Aquí... Esto lo encontramos aquí por primera vez, aquí en Cádiz. Hay una especie que hay aquí, que se llama el Cribanario Eritropo. Y esta especie, pues, tiene esa particularidad. Nosotros íbamos a la playa a hacer nuestros muestreos y veíamos siempre y nos encontramos con esto. Entonces, al principio uno decía, bueno, tanta cantidad de caracolas aquí sueltas, pero además si las miras de cerca al principio, ves caracolas vacías. Porque el cangrejo está retraído, está en el interior. Y entonces íbamos allí, y otro día te encontrabas esto. ¿Quién las ha puesto aquí? Esto que es aquí, ¿no? Entonces, pues, fuimos. Fuimos un día a ver con la marea alta. Cuando estaba empezando a bajar, ¿eh? Y, por ejemplo, no se va a tomar el sol. Y, por ejemplo, ya las cogimos y nos quedaban a la marea alta. De hecho, si levanta esa roca, debajo hay muchos más que ese día, pues no sale a tomar el sol. Entonces, fuimos... Esto no sé si se va a poder ver, pero bueno, vamos a intentar. Bueno. Aquí tenéis lo que hicimos. Si fuimos un día con la marea alta, cuando estaba empezando a bajar, ¿eh? Aquí tenéis a uno, ¿no? Bueno, pues, estuvimos esperando y observando hasta ver qué pasaba. Y, en efecto, en diferentes piedras empezaban a surgir cangrejos ermitaños que llegaban hasta la zona de fuera del agua, encontraban su sitio. O de encontrar un sitio lo puedo decir ahora, antes no lo sabía. Ahora ya, como he hecho más estudios, sí lo sabemos. Tienen como una rutita ya que siguen que es la misma todos los días, se paran prácticamente el mismo sitio y ya se quedan ahí quietos todo el resto de la marea baja, tomando el sol. Solo salen de vez en cuando, para dar la vuelta a la caracola, para tomar el sol por todas partes, digamos, para que sea una integral. Y le de por todas partes a... Bueno, a la concha, porque él está adentro, ¿no? ¿Qué es? Que es lo curioso. Entonces, a ver si puedo pasar... Sí. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué toman el sol? Para que no le explique nada en la concha. ¿Para? Que no le explique nada en la concha. Perfecto. Aquí está la respuesta. Son dos especies que no toman el sol, Son dos especies que también están aquí en la zona de Cali. Esta no toman el sol. Y como podéis ver, pues... Aquí está esta, que está llena de rutas de algas. Esta ya tiene más cosillas, ¿no? El proceso es que habéis dejado cosas en una playa, o habéis recolectado en una playa botellas de cristal o algo, o ánforas romanas. Y podéis ver el proceso. Al principio es como un biofilm de bacterias, sobre el que se van incorporando las algas, esto que permite seguir repelos, hay miliozoos, hay esponjas... O sea, una serie de faunas, que se conocen como epidiontes, que van cubriendo las conchas. ¿Qué ocurre? Pues que estas especies que nunca salen del agua, van acumulando esas especies. En ese sentido, no les va mal, porque también les sirve como camuflaje en los fondos por los que se mueven, que a su vez están cubiertos por las mismas especies. Sin embargo, esta otra no. Y ahí estamos ahora, seguimos trabajando con este tipo de estudios, porque la idea que está clara es que esta especie prefiere tener las conchas limpias. ¿Ventaja? Bueno, es más ligera la concha. Para desplazarse tirando de ella, pues gastará menos energía. También si te mueves entre rocas, porque algunos de estos canchas se mueven más en arena, si te mueves entre rocas, te puedes quedar enganchado. Si llevas así rípedos, incluso alguna ostra pegada a la concha, te puedes quedar enganchado. Entonces, para estas especies hay una ventaja el tener la concha limpia. Y la hacen de esa forma, salen a secarse. Bueno, les llamamos a tomar el sol porque es una forma más fácil de entendernos. Lo que salen es a secarse. Porque salen en días nublados, salen días de lluvia y salen de noche. Las mareas bajas nocturnas, también tenéis los canes encima de la piedra, ¿no? Entonces, básicamente salen a secarse. Y a que no se les pegue nada, digamos. Y bueno, ya que tienen tanto interés por su caracola, pues son también otros que descubrimos que se tenía, o se sabía, ¿no? Que esta especie de ermitaño, esta y otras todas, para crecer tienen que buscar conchas más grandes porque el cuerpo suyo va creciendo, pero las conchas que tienen no varían. Entonces, se pensaba que buscaban conchas cuando iban a mudar, cuando iban a cambiar. Y sin embargo, les hemos dado cuenta que están siempre dispuestos a tantear, revisar, mirar conchas nuevas y llegado al caso cambio. Y si los tenemos en un acuario con varias conchas distintas a su alcance, pues son capaces de probarlas todas. Y también una a otra, volver a cambiar, y a veces es que acaban volviendo a la concha inicial. O sea, que no... Aquí os pongo algo que, bueno, no habéis visto que es como hacen el cambio. Vale, vas a ver, bueno, esto está en la parte final. Ya ha revisado la concha, la ha dado muchas vueltas. Y ahora ya se decide porque le convence hasta que es más grande y ahora va para adentro. Ahora vais a ver, de una forma rápida, pero vais a ver por qué tienen que tener una concha. Porque el abdomen de esta gente es una cosa blanda, que no soportaría con ningún depredador, ¿no? Ahora, no, esta es la concha, porque como la concha la echamos nosotros al acuario para las pruebas, entonces tenía aire y entonces era el último que sale. Aquí, en otro caso, esta aquí, la concha que está más alargada, que es la que se va a cambiar, es la que más le gusta. Por eso también lo hemos visto, que tienen preferencia. Y teniendo en cuenta que toman el sol, es muy probable que sea porque esa concha le da más actividad y más vueltas, y les permite retirarse más al fondo de la concha, para evitar depredadores también, porque si la concha rota muchas veces es porque el cangrejo moro le ha pegado el bocado, o el santo, o los otros cangrejos que hay que comen rompiendo los gasteropodos. Y aquí, en este caso, siendo un cangrejo que le gustan las conchas limpias, estáis viendo que tiene parte de una concha que está ya sucia, digamos, a la que va a estar en parte más líbero, pero arrastra una ostra. No sabemos por qué, pero a este, son dos gasteropodos del mismo tipo, pero le convenció para hacer aire. Y ahora os he enseñado otro cangrejo ermitaño, que también vive en la zona de aquí de Cádiz, en el que también hemos observado conchas limpias pertidas en la arena. Entonces, bueno, lo que viene ahora en el vídeo os explica un poco por qué la puede tener limpia. Porque este lo que hace es que cuando se cansa de que yo lo persiga, me la vais a ver, y se puede adaptar. Tiene una habilidad para enterrarse. O sea que cuando hay en la playa y no veáis cangrejos, no es que no los haya, que puede que estén todos ahí, metidos bajo la arena. En cuanto a que lo suelto, me he usado bastante rapidita. Esto es bastante curioso porque hay especies, como la que hemos visto antes de las rocas, que si las entierras en arena, pasado un tiempo, como no pueden tirar de ellos y de la caracola, pasaría superficie, abandonan la caracola y salen solos. Que es una técnica que usan muchos investigadores para conseguir ermitaño sin caracola. Que es enterrarlo y obligarlo de esa forma a que la abandonen. También se puede, por ejemplo, pegar la caracola con algo, una silicona, con una plastilina o algo, y si pasado un tiempo ve que no pueden moverse, no pueden llevársela, también la abandonan porque no se van a quedar ahí. Bueno, cambio de atención, todo rápido. A ver, ¿quiénes creéis que son los reyes de la sabana? O de la selva, ¿quién los conoce? A los leones. Bueno, lo de los reyes está claro porque, digamos, es el nivel trófico superior, no son los mamíferos que se comen, carnívoros que se comen al resto de especies de la zona. Entonces la pregunta que yo os hago es, ¿quiénes serán los de las rojas intermareras? Cangrejos. Bueno, pues en principio diré que los reyes del mambo somos los humanos, evidentemente. Que somos los que arrasamos con todo lo que hay en la roca, ¿no? Pero una vez que estudiamos dos ecosistemas de rocas intermareras, uno como humanos abundantes, sobre todo en verano, y otro como en Torregordo donde no pisan los humanos, pues encontramos que el que juega el papel del rey del mambo es nuestro amigo el cangrejo burro. Este arrasa con todo y el que mantiene ahí arrasa. La composición faunística de las dos playas varía mucho en función de que es el hombre el que controla qué especies son las que conecta, sobre cuál es la presión y sobre cuál no, y esta donde no está el ser humano, y entonces es otra especie, en este caso el cangrejo moro, el cangrejo rocosa, la que, digamos, organiza aquello. Pero no todo es felicidad en el paraíso. Bueno, perdón, antes que nada, bueno, aquí os puedo enseñar, esta es Marta, una investigadora de nuestro grupo, y lo que tiene delante, si se lo veis, bueno, un playo, eso es un cangrejo moro, que es que hay esas zonas tan abundantes que te las encuentras al paso y te plantan cara, ¿no? O sea, no se cortan un pelo. Si veis un poco el tamaño de la queda, ¿no? comparad con la mano, o sea, que es un buen ejemplo. Pero como digo, no todo es felicidad, porque aunque ellos viven ahí felices y son los reyes, tienen un problemita, que además va asociado a su abundancia, y es que tienen esto que veis aquí. Son dos machos, los que ya sabéis de mariscos, y vais a comprar la necora, queréis que estén llenas, sabéis cómo funciona el tema. Pues los machos son los que tienen el abdomen finito, ¿eh? X-trecho. Y las hembras las que lo tienen así grande. Bueno, son dos machos, y sin embargo este, ahí le puede ver los penes además, a pesar de ser machos, tiene esto ahí pegadito, ¿no? Que cuando lo hemos llevado a alguna feria, no sé si en vivo, a gente piensa que es la agua, ¿no? cuando está la cuesta de huevos. Pero no, es otra cosa, ¿no? Esto que hay aquí, son todos imágenes, ¿eh? Esto también es un macho, bueno, y tiene esto aquí pegado. Aquí se ve también los peles, que es un macho, listo ahí. Y en algún caso, lo que viene ahora aquí, exacto. Hasta un mejillón se le pegó el pobre, ¿no? El que estaba abierto, aprovechó el mejillón y se le pegó ahí. Bueno, pues esto es un parásito. Saculina, un cirrípero. Sabemos que es un cirrípero porque en su fase larvaria, tiene esta forma de la larva, que es como la dos percedes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto inyecta, localiza la seta del cangrejo, un pelo del cangrejo, y inyecta la hembra, la larva, la larva hembra, inyecta unas células, que van a la zona del digestivo, ¿eh? Ahí se van anclando, aprovechan la comida de esos huésped, el cangrejo, y después se van ramificando, y poco con todo el cuerpo. Cuando llega el momento de la reproducción, saca esta bolsa que hemos visto antes, que le llaman a señores de comida externa, y de esta bolsa a esa acude la larva macho, que ya está en la fase reproductora, fecunda y vuelve a salir el ciclo. ¿Qué ocurre? En esta playa hay tantísimos cangrejos, que es muy fácil para estos parásitos encontrar nuevos huéspedes. Además, tengo que comentar que este cirrípero, este parásito, en el género es saculina, pero las especies son prácticamente, en muchos casos, específicas de la especie. Es decir, que el reconocimiento que hacen del tipo de seta o del pelo del cangrejo es muy específico. De hecho, los cangrejos moros de esta playa están llenos de saculina, sin embargo, por eso, que el otro cangrejo osante que está cercano un fiero genéticamente, no tiene ninguno parásito. O sea, que es muy muy específico. Otro santo, vamos a hablar otra cosa ahora. Los cangrejos aguisantes. ¿Qué son estos? Pues también hay aquí en Cádiz. Los cangrejos aguisantes son unos cangrejos que son simbiontes de otros invertebrados. ¿Vale? Y pueden ser endosimbiontes o estos simbiontes. De estos que se han puesto aquí, de estos simbiontes, no tenemos en la península ibérica, no tenemos aquí en Cádiz. Son los cangrejos que viven sobre el macroinvertebrado. En este caso, entre las púas del erizo, como está este de aquí. O como este, que tiene la forma así más alargadita, que ven usando los tubos de poliqueto o de otros descapodones. Y lo que sí tenemos aquí, son los endosimbiontes que viven dentro de otros invertebrados. Y pueden vivir dentro de auxilia, que se me hace como las meonas, cuando veis por la intermarea y veis eso que sea el chorrito de agua, las auxilia. Esta se ve por transparencia en una auxilia, está el cangrejo dentro. Y son también muy abundantes que viven asociados a aníbalos, dentro de berberechos, de mejillones, también dentro de loturias, o de especies tipo Lapa. Y aquí tenemos una especie, y entre nosotros estará hoy Inmaculada López de la Rosa, que fue la primera que encontró esta especie en el año 93-94, este canerjito, que vino de África. Ella lo encontró por primera vez para aguas europeas. Estas especies van viniendo de África, subiendo hacia el norte. Estas especies ya le llevo un año estudiando a ella, y prácticamente se encuentran en casi, no todos, pero en muchos de los vialbos de la zona. Ya hemos encontrado en 13 vialbos distintos. Aquí teníamos un vídeo, para que veáis cómo es en vivo. Porque si lo vais a ver, lo vais a ver un día que coméis un mejillón y os salga dentro cocido. Entonces ya no es lo mismo. Así tiene más gracia. En colorcito cocido ya no es lo mismo. Y también un poco para quitarle un poco el desagrado que puede dar. O sea, yo sé que tiene pinta de garrapata, y da más rollito. Cuando te hagas un mejillón y te encuentras eso, además el tamaño, si observáis en comparación, el tamaño con el tamaño del mejillón, es bastante grande. En algunos casos, he ganado una fase esta, que es la fase de la hembra, porque si toma dos mejillones con el mismo tamaño, que tienen que pesar prácticamente lo mismo, todos los que tienen dentro de una hembra de estas, pesan menos. Alcanzan menos peso, porque tienen que aguantar aquí al borrón, los invitados, unos solicitados, que se le mete dentro y se alimenta de lo que filtran. Y además les impide un poco filtrar, y les está ahí un poco perjudicando. Bueno, y de nuevo, otro cambio de tema. Aquí estamos contando un pollo que está distinto, ahora lo estamos viendo. Esto enlaza con el hecho de que, aunque estemos estudiando las rocas intermareales, las especies que habitan ahí, en ese ecosistema, también tienen relación con el circundante, en el caso del mar abierto. Entonces, lo que os voy a comentar, tiene que ver con, con fases larvarias, de las especies que hay en el intermareal. Entonces, mi pregunta va con lo siguiente. ¿Aquí se ha bañado con delfines? ¿Pero estés aquí? ¿No? Vale. ¿Aquí se ha bañado con tigrones? Tampoco. Bueno, estaba más fácil. Hay acuarios y demás que... Y... con ballenas. ¿Eh? ¿No han tenido la oportunidad? Bueno, ahora la pregunta es la inversa. ¿Alguien no se ha bañado en el mar? No. Todos habéis bañado. Bueno, pues entonces, si todos habéis bañado, habéis bañado con zooplastos. Eso no lo habéis podido evitar. ¿Sabes? Con delfines, tiburones y ballenas no, pero con zooplastos no habéis bañado todos. Es más, muchos zooplastos en el chiquitito, con lo cual, aquí tenéis el ojo de una aguja, se ve pegado en tragos de mar, seguro que habéis comido zooplastos. Soy zooplastosa. Aunque no se mire. Bueno, de todas maneras, lo que define el plástico no solamente es el tamaño. Bueno, cuando hablamos en los colegios, o si, chiquitito, chiquitito. Ahí el plástico, es zooplastos grande, eh. Esta medusita es zooplastos. Porque lo que define a zooplastos son los organismos, animales, que aunque tienen movilidad por sí solos, se dejan llevar por las corrientes. No tienen la capacidad de dirigirse como un atún, una borada o una mojarra, ¿no? Sino que tienen que ir a donde las lleva las corrientes. El tamaño es otro aspecto, pero no tiene, porque es únicamente el que le define a zooplastos. Entonces, lo que os voy a proponer ahora es un juego con el tema de las fases larvarias, ¿vale? Lo que tenéis ahí es una larva de uno de esos cuatro bichos que están ahí. Y lo que yo os pregunto ahora, ¿de quién creéis que es esa larva? Lo que tenéis es una estrella, tenéis un pinoborio, que se llaman arañas de mar, tenéis un cangrejo, arañas, y un erizo. A ver... A ver... Si viene acá... Si viene acá... Bueno... División de opiniones. Ganador es lo que le dice. ¿Vale? Es que lo que os voy a mostrar son unas larvas, que durante esa fase, la morfología no tiene nada que ver con la de la luna. ¿Vale? O sea, en principio una tiene púa, parece que tiene púa, pero... Y esto... ¿De quién puede ser? Tenéis otra vez la araña allí, la langosta, la boturia, y el cangrejo. Vale, vale. Aquí ya veo más... Lo que me diréis que te parece, ¿eh? Pero bueno... Es la langosta. Esta se llama la larva filosoma, y es típica de... de la langosta. Tiene esta forma, transparentita, son bastante grandes, porque al final acaban siendo langostas. Y otra de sus peculiaridades, que aguantan en el mar, en el zooplasto, mucho tiempo. Pues están meses, en el desarrollo de varios árboles, de nueve meses, seis meses... Y si tenéis preguntas sobre esto, pues también tenemos hoy en la sala a Ferran Palero, que hizo la tesis con la langosta. O sea, que cualquier curiosidad o ampliación del tema, tenemos hoy aquí a especificistas. Otra. A ver... ¿Esta de quién es? Lo que tenéis, nuevo abajo, es un camarón que llaman los americanos, camarón fantasma, y un Percebe. La larva de... de la estrella. Bueno, hay estrellitas que nacen con forma de estrellita, pero las hay otras que tienen larva, y en este caso, pues, es este tipo de larva. y a ver esta. Esta larva tiene formita ahí como de campana, ¿sí? Tenéis ahí el gusano, la oroturia, y el Percebe. de la oroturia. La otra larva, a mí ya que avanzó el desarrollo, la otra larva sí que parece un poco más... ya un poco más recuerda a la oroturia. Y esta, que tienen como unas sedas largas, como si fueran unas espinas. Tienes ahí, bivalvo, gusano, el Percebe. El gusano. ¿Vale? Y también tenéis ahí otra fase, que es como si fueran unas copitas. A ver, esta, con esos ojitos redondos, la colita esta que se ve aquí. Si no, el mosquito de luego, pregunta trampa, el no es marino. Pero puedes poner la larva en el mar. Esas, las ponen cerca del Percebe. Es el cangrejo. ¿Vale? La morfología, no se parezca mucho, porque, bueno, hay los ojos quizás, pero, los hay con espinas, más largas, más fuertes, sin espinas. Y después, dentro del desarrollo, tienen ya esta forma, que también está en el plástico, que también es nada, y que tiene ya una forma de cangrejo. Si hubiera puesto esto, hubiera sido mucho más evidente. Venga, ahora ya os pregunto directo. Y además aquí hay pista. Antes he dado una pista. Antes he dicho de una especie que se reconocía por la forma de la larva. ¿Quién es este? El mar. El mar. El mar. El mar. El mar. стал emparentar con el parásito, que vimos antes dentro del cangrejo moro. En otras, estas cosita, que le parece el niño una cabeza de monje, que tiene una corona de cillo, que es por lo que se mueve, y mirad el tamaño. Chiquita, chiquita. Estabлю me hacen un trago y pegar la playa, porque no puede haber mucho asco porque son de alba son una alba troco fuera cláctica de los y esta es la con esta es la última que os pongo y esta tampoco doy opciones pero si me la acertáis esto ya es para notar bueno bueno es un de capo y aquí no lo tenemos en Cádiz pero es este cangrejito se llama la especie de virgulatro y es el cangrejo del cocotero y se llama del cocotero cuando veis esto de basura el tamaño lo podéis figurar pero es trepa o el cocotero a cortar los cocotirados y aquí tenéis mira los tamaños en un árbol aquí tenéis un tipo al lado o sea creo que puede llegar el área puede llegar a pesar de 12 kilos lo normal son 4, 5, 6 kilos y puede llegar hasta 12 aquí tenéis al otro colega cogiendo uno y son bastante bastante grandes también son los cocoteros y bueno porque esto no lo tenemos en Cádiz pero es por venir que veáis la forma de la arpa como cambia con respecto a lo que es adulto y bueno yo con eso ya termino gracias ¿tienes alguna pregunta? la de la ancota taking la de la ancota lo que tiene mira la, la a a a a a a a a ¡Gracias!